Incomunicados los departamentos del Meta y Guaviare Después de haber anunciado en varias oportunidades por parte de la comunidad de los municipios del Paco Arial y del departamento del Guaviare Incluso en días anteriores se habían realizado un plantón Gestiones ante diferentes entidades del Gobierno Nacional de la Universidad de Guaviare La Fía de la Comunidad y los departamentos ya no existen Ahora, hay una cantidad de interrogantes por lo que sucedió en la vía del Guaviare ¿Quién culpa a quién por lo sucedido? ¿Hasta cuándo se darán incomunicados? ¿Y cuándo apostará la construcción de la vía alterna? Lo que sucedió estaba anunciado y es normal que ocurra con el Banco Nacional Los dos se encuentren en el municipio de Valencia en el municipio de Granada Meta años anteriores La comunidad se encuentra muy molesta y preocupada por lo sucedido Y lo peor del caso, no hay quien responda Al igual, existe una emergencia en varios municipios del Meta o de las inundaciones Entre ellos están Guamal, el Castillo, Corroyeras y Lecané El Castillo, Corroyeras y Lecané ¡Gracias! 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 ¡Gracias!